Hola, soy Diana Margarita, la directora de los posgrados de la Escuela de Ciencias de la Educación. Les voy a hablar de tres de nuestras maestrías. Desde hace siete años, la Universidad ICCI cuenta con una maestría en educación. Este es un programa que está pensado para profesores de diferentes áreas y diferentes niveles. Es por esto que el grupo de estudiantes, profesores que recibimos, es variado y diverso, lo que hace que las discusiones de clases sean ricas y provechosas. Los criterios de admisión a esta maestría son la toma de la prueba de admisión a estudios de posgrado PAEP y una entrevista con la directora. Las clases se desarrollan cada 15 días, los viernes en la noche de 5 a 9 y los sábados todo el día de 8 a 12 y de 1 a 5. La maestría en enseñanza de inglés como lengua extranjera es una maestría que está pensada para profesores de lengua extranjera, bien sea inglés o que enseñen en lengua extranjera, como pasa en algunos colegios bilingües. Es una maestría que busca que los docentes reflexionen sobre sus prácticas docentes y que mejoren sus prácticas pedagógicas para que los estudiantes, sus estudiantes, tengan mejores desarrollos de la competencia comunicativa. Este es un programa que está pensado para desarrollarse en dos años, es decir, cuatro semestres. Las clases son cada 15 días, los viernes en la noche de 6 a 10 y los sábados de 8 a 12 y de 1 a 5. Los criterios de admisión son tomar el examen de admisión, la prueba de admisión a estudios de posgrado PAEP de la universidad, demostrar que tienen un nivel al menos B2 de inglés y presentar una entrevista con la directora. Nuestra maestría más reciente es la maestría en educación mediada por TIC. Esta es una maestría con modalidad 100% virtual. Ofrece dos tipos de reflexiones. Por un lado lo que tiene que ver con la formación en educación y por otro lo que tiene que ver con la incorporación de las tecnologías en el aula. Está pensada precisamente para aquellos profesores que quieren poner las tecnologías en sus clases. Los criterios de admisión para esta maestría son hacer un ensayo de 800 palabras y presentar una entrevista con la directora. Los invito a que ingresen a la página web o a que se acerquen a la universidad. Esta es una universidad de puertas abiertas y estaremos dichosos de recibirlos. Gracias. 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 Gracias.